Tras ver el capítulo más reciente de Boruto, muchas personas comienzan a tener la duda acerca del cuerno de Boruto, aquel que no se parece tanto al de Momoshiki y que se parece más al de alguien más, incluso al de Kaguya, su antecesora. Pero déjame decirte que eso no es cierto del todo, lo que tengo que comentarte a continuación ya lo he comentado en su momento tras la liberación de este tema en el manga. Sin embargo, este video que estás a punto de escuchar tiene un complemento a aquel que yo he estado esperando durante mucho tiempo tras ver la animación y así poder declararlo de una vez por todas. También en este video, como te he dicho, hablaré del Yogan y de por qué no apareció en este momento y lo que estamos viendo es un simple Byakugan, aquella transformación que lo único que nos quiere dar es la verdad tras el enigma del Yogan y la asimilación de Momoshiki para Boruto. Para todos no es nuevo ver esta transformación, pero quizás para algunos es inevitable notar que se parece mucho más a Kaguya que al propio Momoshiki, ya que los cuernos de este tras su transformación eran puntiagudos y largos, pero dejando ésta parecían unas orejas de conejo que caían hacia el frente de su cabeza. Lo que nos indica que el patrón del cuerno de Boruto es muy diferente a lo de su ser interior, asimismo al de su antecesora Kaguya Otsutsuki. Existe una explicación la cual ya he dado en este canal, pero de cualquier manera te daré ahora mismo, para que entiendas mi punto de vista y así podamos llegar a un mismo punto. Para dejar claro esto es necesario decirte que Boruto se encuentra en peligro, si, él está a punto de morir, ya que ese ente que vive en su interior, está esperando el momento en que toda la información se esparza por el cuerpo de Boruto y así apoderarse de éste. Para determinar el porqué del cuerno de Boruto es diferente, tenemos que observar a Jigen que es una vasija de Ishikyo Tsutsuki, aquel que muestra el mismo patrón del cuerno de su ser interior, igualmente Kaguaki, el mismo que solamente una vez nos mostró ese cuerno, y no fue solo para decirte, ay ahí tiene Kaguaki ese cuerno, sino para darte una intención de ver esto y notarlo entre Boruto, Jigen y Kaguaki, aquella diferencia que es la que estamos tocando en este vídeo. ¿Por qué el cuerno de Boruto es diferente al cuerno de Momoshiki, aquel que supuestamente tendría que aparecer en este vídeo tras ser la transformación de éste? Sin embargo, esto no es así, debido a que existe una variante, aquella que ya te he explicado y que te voy a explicar en este momento, la misma que determinará un cambio positivo para Boruto. Ahora Boruto en el manga está buscando la manera de detener que el ADN de Momoshiki se esparza dentro de su cuerpo, buscando incluso tecnología de amado para que esto no pase, tomando unas pastillas que poco a poco lo dejarán ciego o quizás acabarán con su vida. Al parecer, según lo que hemos visto en el futuro, estas pastillas son tomadas por Boruto y lo determinamos gracias a que ese posible efecto secundario donde Boruto se queda ciego, es claro de notar en el primer capítulo de Boruto, donde aparece Kawaki y Boruto adultos, donde se dicen una y mil cosas, aquellas que le hemos dado vuelta una y otra vez. Pues en ese momento, si tú te fijas, la mirada de Boruto está hacia otro lado, en ningún momento está observando a Kawaki, solamente cuando activa su ojo yoga, es ahí donde fija su mirada sobre su objetivo, el cual ha sido su hermano Kawaki. He ahí el meollo de esta situación y donde será mi explicación una realidad, porque no aparece el Yougan, simplemente porque no es necesario y porque este es el momento en que vamos a saber diferenciar entre el Yougan y el Byakugan, tras la aparición de Momoshiki, estando todo esto ligado a la diferencia del cuerno, el cual supuestamente tendría que tener Boruto. Boruto no tiene el cuerno de Momoshiki, porque simple y sencillamente, él es la conjunción de la sangre de Hauromo y Hamura, eso nos lo han dejado claro desde la película The Last Naruto The Movie, donde Toneri fungió, como el cupido, para que Naruto y Hinata se unieran rápidamente y así naciera Boruto y con él, el Yougan. Aclarando esto, cuando Momoshiki se encuentra con Boruto en su subconsciente y le dice, joven, has heredado fuertemente el linaje de mi familia, estando ahí activado el Yougan, aquel que es meramente una señal para todo esto que te estoy queriendo explicar. Existe una regla, aquella que nos dice que uno Tsutsuki no puede matar a otro Tsutsuki, y esto lo hemos visto en el manga y ha afectado para con Boruto. También hemos visto que si esto no es posible, pues obviamente no puede poner un karma sobre otro Tsutsuki, lo que determina que si no lo puede poner, no es porque no sirva, sino porque no puede ser descomprimido correctamente, ya que información o Tsutsuki ya existe dentro del cuerpo. Significando esto indirectamente, que si uno Tsutsuki pone el karma dentro de otro Tsutsuki, al final lo matará y estaría infligiendo esta regla, aquella que parece ser muy importante para ellos, porque gracias a esto, Ishiki jamás pudo acabar con la vida de Boruto. A lo que quiero llegar con esto es que Boruto es uno Tsutsuki puro, lo que determina que el karma de Momoshiki no tendrá el efecto deseado sobre este cuerpo, ya que es uno Tsutsuki como tal, e incluso mucho más superior que él, gracias a que posee uno Jutsu ancestral, aquel que es conocido como el Jougan. Entonces, ¿por qué no aparece el Jougan cuando Momoshiki toma control del cuerpo de Boruto? Pues porque está intentando tomar el cuerpo de Boruto, y es ahí cuando el Jougan aparece, suprimiendo toda información de Momoshiki y tomándose a él mismo como un Otsutsuki, ya que su genética es incluso superior a la de Momoshiki, y gracias a esto, podemos entender el porqué, este mismo dijo, has heredado fuertemente el linaje de mi familia, y es ahí el porqué de que Boruto posee el Jougan, porque él es la reencarnación del Dewan, el Uno, el máximo Tsutsuki creador de todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Pues fácil, porque Boruto posee el Jougan, un ojo que claramente es superior y que el mismo Toneri ha estado protegiendo, además de que según la representación de Ishiki en sus pensamientos, el Dewan es una entidad que posee el Jougan. Unido todo esto a su significado etimológico, nos dice que este ojo es determinado como el ojo puro, lo que si utilizamos nuestra lógica podemos comprender que si es un ojo puro, es el inicio de todo Dojutsu. ¿Por qué el cuerno de Boruto es diferente y no representa a Momoshiki como tal? Pues porque se está representando a él mismo. Digamos que este es su cuerno como Tsutsuki, ¿por qué no aparece el Jougan y aparece el Byakugan cuando está representando a Momoshiki en su cuerpo? Pues porque sencillamente está hablando Momoshiki, y cuando Boruto lo entienda, suprimirá a Momoshiki con su Jougan. Es por eso que en el inicio de todo, vemos como Boruto activa su Jougan tras haber despertado su karma, suprimiendo a Momoshiki y no permitiéndole controlarle. El Jougan no es nada más y nada menos que la representación de Boruto, asimismo el Byakugan es nada más y nada menos que la representación de Momoshiki. Es lo que identifica a Momoshiki con Boruto, digamos que sería algo similar con Naruto y Kurama, cuando vemos que Kurama está tomando control del cuerpo de Naruto, vemos como el ojo del zorro aparece. Pero asimismo, cuando Naruto está tomando control sobre Kurama, vemos como sus ojos cambian. Es el mismo sentido, cuando Boruto está activo, está el Jougan, cuando Momoshiki está activo, está el Byakugan. Entonces, ¿por qué Boruto tiene la capacidad de suprimir a Momoshiki? Pues porque el linaje de Boruto es incluso superior, ya que él tiene la herencia directa del Tehwan. Ahora entiendes todo, para mí después de esta explicación es todo claro, y ahora puedo comprender perfectamente por qué aparece el Byakugan, por qué aparece Momoshiki, por qué aparece el Jougan y sobre todo, por qué es el cuerno diferente. Todo porque Boruto es superior, y por qué su linaje supera el de Momoshiki. Simplemente lo que pasará en el futuro es que Boruto asimilará de una manera tenebrosa a Momoshiki, tal igual él hizo con Kinshiki en el pasado. Es ahí donde Boruto jamás se debe preocupar por el karma, pero él no lo sabe, él piensa que será asimilado cuando en realidad el que será asimilado será Momoshiki. Es por esa razón que cuando Boruto acaba con su chakra, el parásito Momoshiki aparece, porque no puede tomar control sobre Boruto cuando éste tiene su poder al máximo. Es por esa razón que cuando Boruto y su voluntad aparecen, la existencia de Momoshiki es suprimida. No está en ningún canal en inglés, no está en ningún canal en español, y créeme que la has visto, primeramente en dejarjarjero. Comenta el número 11, sabiendo que has llegado hasta aquí. Yo he sido Dejarjarjero, Namaste, Dios te bendiga.